Te son pacientes para todo el Pacífico Hola, ¿qué tal? Mi nombre es André B. Fernando Olmedo, soy el director de la agrupación Dream Team como tal. Bueno, esta vez le vamos a contar un poco más de qué es nuestro proceso, de qué manera le estamos influenciando a la población como tal y de qué manera estamos rescatando a los jóvenes que están sufriendo de vulnerabilidad en nuestro territorio. Bueno, primero, ¿qué es Dream Team? Para nosotros Dream Team no solamente es una agrupación, es una familia, es nuestro medio para salir de nuestra zona de confort y poder ser nosotros mismos. Es como tal nuestra herramienta, digamoslo así, nuestra arma para fortalecer a nuestra población y sacar como que a esos jóvenes del margen de la ley, de la drogadicción, darle una puerta a todos los jóvenes para que tengan una mayor oportunidad de invertir su tiempo libre. Entonces creo que para nosotros es algo muy gratificante y satisfactorio cuando vemos a jóvenes que cuando vamos caminando por la calle nos dicen ve esos peladitos bailan, algún día yo quiero bailar como esos peladitos. Digámoslo así, para nosotros es como que esa sensación maravillosa ser un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que por falta de recursos, ya sea por falta de apoyo, en este momento no están ejerciendo un poco más de sus sueños. Entonces creo que siempre vamos a decir, Dream Team es como la puerta grande para darle la oportunidad a esos jóvenes que tengan el cómo desarrollar todo su talento y que vean como el baile, en general, que vean la danza como esa herramienta de transformación y de cambio como tal. Bueno, contar un poco más de cómo hacer parte de este proceso es muy sencillo. Nosotros estamos ubicados en Casa Lúdica, queda en el sector de la Comuna 5, en la Ciudadela, al lado de la Escuela de Música, una mejor dirección por el Hospital Divino Niño. ¿Qué es lo que se necesita para ser parte de la agrupación? Nada, solamente tener las ganas, ir a los ensayos y ya. Bueno, y esta vez también queremos darle un agradecimiento a Ibaldi por extendernos su invitación para salir en esta entrevista como tal. Y pues nada, somos la agrupación Dream Team y para colaborar en lo que necesitan. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Dream Team Fénix, así salimos en Facebook, se escribe Dream Team Fénix. ¡Gracias!